Este martes 8 de junio, la Dirección Regional de Salud Direza Piura iniciará la vacunación contra la COVID-19 de los adultos mayores de 60 a más en los centros habilitados de la región Piura, anunció el Subdirector Regional de Salud, Dr. Fernando Agüero Mija. Los puntos de vacunación que estarán disponibles el martes 8 de junio serán el Salón Comunal del Asentamiento Nuestra Señora de Fátima y la Universidad de Piura, UDEP, en sus dos modalidades, vacunacar y peatonal. Dichos vacunatorios atenderán a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La región Piura avanza a muy buen ritmo el proceso de inmunización contra el coronavirus. Pedimos a la población respetar el orden y el grupo etario establecido para evitar aglomeraciones, enfatizó Agüero. Asimismo, refirió que el miércoles 9 de junio se aplicará la segunda dosis contra el coronavirus a los adultos mayores de 70 años a más, pues ya han transcurrido 21 días desde que recibieron la primera dosis en los puntos de vacunación ubicados en la Universidad de Piura, UDEP y AUNA. En la actualidad, la región Piura cuenta con 102 puntos de vacunación dinámicos autorizados y se proyecta implementar 150 vacunatorios para acelerar la inoculación y evitar conglomerados. Agüero Mija sustuvo que se encuentran operativos 23 vacunatorios en la subregión de salud Piura, Sechura, 20 en la subregión Luciano, Castillo, Colona y 13 en la subregión Morropón, Huancavamba, donde cumplen con todos los criterios de operatividad y bioseguridad. Hemos incrementado las brigadas de vacunación de 100 a 220 para poder avanzar de manera más rápida la inoculación a los adultos mayores hasta el 27 de julio, según lo establecido por el Ministerio de Salud. La direza Piura recomienda no bajar la guardia y cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, lavado de manos con agua y jabón por más de 20 segundos, uso de doble mascarilla que cubra boca, nariz y barbilla, distanciamiento social de más de 2 metros y evitar asistir a reuniones sociales y aglomeraciones.